Santiago Chano Carpentier, líder de Tambiónica, ya se encuentra en recuperación en la casa de su mamá luego de la golpiza que recibió en un confuso episodio en el barrio de Belgrano. Y en las últimas horas se conoció un video del momento y de la noche donde ocurrió esto. Habló su abogado. Este video pone en jaque la primera versión que había circulado respecto al incidente que involucró al vocalista de Tambiónica. Esta es la carátula de la causa que tramita en Saavedra, que mañana va a tener Campagnoli, tuvo la fiscal Catoca hasta el día viernes. Dice, damnificado, es golpeado por un grupo de masculinos en momentos que conducía su vehículo provocando que pierda el control del mismo. Esto es lo que se investiga de un inicio. Acá está la pericia que marca la rotura del vidrio y este video vino a parcialmente acreditar lo que nosotros queríamos hacer saber en cuanto a sentido de circulación. Recordemos que en este caso él es víctima. Él nos refiere que ya en la cuadra anterior había sido cercado por un grupo de personas. Ese día fue un día particular, no fue un día común. Ese día jugó River la final de la Copa Libertadores. Había 60 o 70 mil personas en el estadio y cerca de 10 mil en las inmediaciones que no pudieron entrar. Este grupo de personas en la cuadra anterior le cierra el paso e intenta abordarlo. El acelera, cruza Mendoza y a partir de ahí es cuando pierde la conducción del vehículo. Y en el video se ven, por un lado el sentido de circulación correcto, se ve dos personas, una que viene por la cinta asfáltica y otra que está por la vereda de frente. Y en tercer lugar se nota que el patrullero de la Comisaría 51 ingresa de contramano 7 minutos después. Esto no es un cargo a la policía porque esa noche fue una noche bastante particular en la Comisaría 51. Había 60 detenidos, 20 policías heridos, personal denunciando robo. Nosotros estuvimos con varones en la comisaría y vimos lo que era. Lo que demuestra esos 7 minutos, que fueron los 7 minutos que los agresores aprovecharon para golpearle y robarlo.